Leer es estar adelante. Hola, en el canal N hay tiempo de leer. Como ustedes saben, tiempo de leer ya lleva tres años al aire. Y hoy estamos con el primer entrevistado que tuvimos en tiempo de leer, lo cual nos da mucha alegría. Es el señor Diego Trelles Paz, que está presentando esta selección de cuentos, que es Adormecer a los Felices y que ya también vamos a hablar de Bioy, que es su novela por la que estuve primero en tiempo de leer. Bienvenido. Muchas gracias y es un placer estar de nuevo contigo, Gabriel. Empecemos por Bioy. ¿Qué pasó con Bioy en Francia? Le va muy bien, le va muy bien. Se publicó en una gran editorial. Ha tenido muy buena acogida, muy buenos comentarios. Estoy viajando por Francia a varios festivales. Estoy bastante contento con lo que está pasando. Claro, y lo editaron en francés y eso es un gran mérito. Yo estoy muy contento, ¿no? La novela que me ha llevado más lejos. Qué bien, qué bien. Hablemos de Adormecer a los Felices y primero hablemos del título. ¿Por qué ese título? Bueno, es un título que viene de un autor francés que a mí me encanta, que es Elin, ¿verdad? Que tiene el epígrafe también. Y un poco habla de, bueno, las personas que en general viven una rutina y que no están pensando mucho en preguntas existenciales, metafísicas, relacionadas con la fe religiosa, relacionadas con la muerte. Y entonces los personajes de estos cuentos, en algún momento de sus vidas, sea la literatura o sea algún hecho medianamente funesto, interrumpen sus vidas y la ponen en cuestionamiento, ¿no? Entonces el adormecimiento de estos felices alude a eso. Hay un cuento que es, todos están muy bien, pero hay uno que es muy conmovedor, que es este hombre que recuerda un amor de juventud. Bueno, nunca he sabido cómo hacer para odiarlo. Sí. Es un cuento que yo digo que es una influencia rara para mí porque es de Cortázar, de un cuento que se llama De Zoras. Y es un escritor que vive en Nueva York y está recordando su época en un balneario, en San Bartolo, que dicho sea de paso, es mi balneario, y de un amor de juventud. Y al mismo tiempo habla, como en todos los cuentos, hay una atmósfera enardecida sobre la situación política que vive el Perú en esa época, que es el de la dictadura, ¿no? Y el de la intención de los padres de mantener a los hijos como en una corrupción. Como una cápsula, ¿verdad? Una cápsula, pero la realidad de una u otra manera comienza a entrar, a penetrar y a fisurar la vida esta edénica de estos chicos tablistas, ¿no? Eso ocurre un poco en todos los cuentos, ¿no? Esta realidad que se rompe porque hay otra que irrumpe y comienza a desordenarlo todo, ¿no? Diego, y hay un cuento muy divertido que es el de arrancar, que es El Aprendiz, ¿no? El Aprendiz. Que lo más gracioso de todo es que hay un momento en que El Aprendiz le dice a su jefe, bueno, como usted es pornógrafo, y eso es imperdonable porque él no se considera un pornógrafo, sino un artista. Él se considera un cineasta, ¿no? De hecho está rindiendo en sus películas pornográficas, está rindiendo tributo a Buñuel, a Orson Welles, ¿no? Y entonces hay este juego un poco con el humor que penetra casi todas las historias, ¿no? La risa, el humor negro, incómodo, doliente, y de pronto la tragedia, ¿no? Eso me interesaba mucho, tanto en los cuentos que hablan sobre el Perú, como en los que están afuera, como en los que hablan de la vida literaria. Bueno, de la vida literaria hablemos porque hay como ahí unos ajustes de cuentas con los talleres literarios, con los que se creen los capos de la literatura en el Perú, con los que escriben y pontifican. ¿Qué es lo que hizo aquí, Diego, en este cuento? Es un tema medular en mi obra, que es la literatura, el escritor, sus miserias, sus tragedias, sus envidias, ¿verdad? La literatura como un campo de batalla. Es algo que realmente no nace de la nada. Yo creo que es algo que se siente, que es una tensión constante en un medio tan difícil como el peruano, en el que no hay mucho que nos dé realmente el Estado. Y sin embargo, hay un fervor, hay una tensión, se vive la literatura al límite, ¿no? Y eso me lo dicen colegas de afuera también, ¿no? En Perú la literatura se vive al límite, ¿no? Y es un poco eso, hablar de eso, ¿no? Y además hay editoriales nuevas, independientes, que dan la pelea y eso es muy valioso, ¿no? En Perú. Creo que estamos en una etapa importantísima en la literatura peruana. Ahí se han multiplicado las editoriales independientes, están habiendo muchos chicos nuevos que están empezando a publicar. Al mismo tiempo, creo que las editoriales grandes se están fijando en estos nuevos valores, hay colecciones de autores peruanos jóvenes y se está comprando y se está leyendo y yo creo que todo eso contribuye, ¿no? Yo creo que los gobiernos deberían, el gobierno peruano debería darse cuenta del capital no solo simbólico que tiene la cultura. Yo te lo digo porque vivo en Francia y lo veo todos los días, ¿no? Y veo cómo la cultura puede mover un montón de cosas. Y eso es reconfortante y yo creo que hacia eso apuntamos. Bueno, pues esperamos más libros de... Muchísimas gracias. Diego Trelles, gracias. Gracias por estar aquí. Encantado. Merci, merci a José. Y usted recuerde que no lo encuentra el diluvio sin un libro debajo del brazo. Hasta pronto.